Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo de los Bricotrail Consejos. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo limpiar y mantener vuestras mochilas y riñoneras. Como bien sabéis, son productos que en la mayoría de los casos superan con creces, con mucha diferencia, los 100 euros. Por tanto, lo ideal es cuidarlos y mantenerlos para que tengan un mejor aspecto, el mayor tiempo posible y de ese modo también sus prestaciones no se vean mermadas. Por tanto, yo os voy a explicar mi método, mi sistema, mis pequeños trucos para que estos productos estén siempre en perfecto estado. Vamos a ello. Yo tengo la costumbre siempre, como mínimo, después de una ultra, lavar siempre la mochila. Fijaos. Todas estas manchas blancas que veis aquí, el resto de vuestro sudor, es decir, sales. Y todas estas sales son en parte lo que van a perjudicar, por ejemplo, el funcionamiento correcto de vuestra cremallera. ¿Veis? Si os fijáis aquí, también hay unos cercos, incluso aquí, que son restos de sal que hacen que el carro de la cremallera no tenga la suavidad, o la cremallera en general no tenga la suavidad que necesitamos o que debería tener. Siempre doy especial atención a la información que contienen las etiquetas, pero en este caso, y sin que sirva de precedente, he decidido no hacerle demasiado caso. Sobre todo, hemos de tener especial cuidado con todo este tipo de serigrafías que adornan nuestras mochilas. Así pues, tenemos dos opciones de lavado. Una es hacerlo a mano y la otra, si queremos ir algo rápido a hacerlo en la lavadora. Si nos decantamos por esta última opción, yo os aconsejo que introduzcáis la mochila o riñonera dentro de algún tipo de bolsa. Por ejemplo, ahí está tipo rejilla, pero yo es la opción que quizás descartaría, ya que esta malla tan abierta puede provocar que con el roce, con otras prendas que hay en la lavadora, desprendan lo que es la serigrafía que antes comentábamos. Por lo tanto, yo quizás sería la opción que descartaría, más aún cuando tenemos otras opciones en casa, como por ejemplo las conocidas bolsas de estas de poliéster, o quizás otras de tipo tela, ¿de acuerdo? Yo, por lo tanto, optaría por estas dos, que son unas bolsas más cerradas, más tupidas, y no provoca tanto ese roce con el resto de productos o de prendas que hayan dentro de la lavadora. Yo, en mi caso, mi opción es hacerlo a mano, ¿vale? Entonces, para hacerlo a mano necesitamos tan solo estas dos cositas. Un cepillo un poco más grande para las superficies grandes, y este pequeñito, os explicaré para qué es. Manos a la obra. Llenaremos un barreño con agua a unos 30 grados aproximadamente. Añadiremos medio tapón de detergente y cepillaremos suavemente las zonas que más nos interesen, como bolsillos, portavidones, etc. Ahora sí, es el momento de utilizar el cepillo de dientes para la cremallera y el carro, donde sí cepillaremos con más energía. Si la cal persiste, podemos aplicar algún desengrasante tipo KH7. Y finalmente volveremos a cepillar con el grande de forma más general. Ahora aclararemos con agua abundante, prestando atención a todos los bolsillos, huecos e interior. Como último, dejaremos secar la mochila preferiblemente donde circule el aire y no le dé el sol de forma directa. Os voy a explicar un pequeño truco para hacer un poquitín más estancas las cremalleras en este tipo de mochilas, las que utilizan un nylon tipo ripestop que repelen el agua. Obviamente, este truco que os voy a explicar, en este otro tipo de mochilas, en las que el agua cala, hacer estancas las cremalleras tampoco tiene mucho sentido, porque por mucha estancidad que coloquemos en la cremallera, el propio tejido va a hacer que lo que haya en el interior se moje, con lo cual aquí no tiene demasiado sentido. Pero, ya digo, en este tipo de mochilas sí que nos va a ir muy bien. Os lo explico. Así pues, para lograr este efecto, lo que haremos es utilizar la vaselina y untar un poquito de ella en ambos lados de la cremallera. Necesitamos muy poca cantidad para ello. Muy poquita cantidad, bien repartida a lo largo de todo el recorrido, lograremos el efecto deseado. De esta manera, conseguimos suavidad y que llegado el momento, si llueve, aparte de que resbale el agua en el tejido, lo hará también en la cremallera. Conseguiremos ese plus de estanqueidad. Uno de los mayores enemigos para la conservación y alargar la vida de vuestras mochilas son los envases de vuestros elementos de nutrición. Fijaos bien. Todas las terminaciones puntiagudas de geles y barritas pueden acabar rompiendo el finísimo tejido elástico o mesh. Para evitarlo, bastará con dedicar unos minutos a eliminar esas peligrosas zonas, cortándolos con unas tijeras, dejándolas redondeadas. Ahora sí, nuestras mochilas están fuera de peligro. Si nuestra paciencia o tiempo no nos permiten hacer manualidades, bastará con meter los complementos energéticos en una bolsita tipo zip. Como bien sabéis, muchos modelos están fabricados con tejidos de gran elasticidad. El problema es que los vinilos de las serigrafías no son tan elásticos como el tejido y ahí viene el problema, que las letras se despegan. Pero arreglar esto es fácil y rápido. Con nuestra mochila ya limpia y seca, emplearemos pegamento especial de pegar tejido. Un trocito de cartón nos servirá de pincel para aplicar el pegamento sin pasarnos con la cantidad. Presionaremos sobre la zona encolada y la dejaremos secar. Y ya tenemos lista la mochila para derguerra y hacer kilómetros. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos podido dar alguna idea, aportar algo para facilitaros un poquitín más las cosas a la hora de cuidar vuestro material. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, la podéis dejar abajo en comentarios. Y si os ha parecido interesante, suscribiros. Y si os ha gustado el vídeo, dadle al like aquí abajo. Como siempre, si no os ha gustado, seguiré trabajando para mejorar. Hasta el próximo vídeo. Chao.